Las locuras de Casimocho, la familia más loca de internet. Las locuras de Casimocho, vas a jugar divertirte también. ¿Siguen durmiendo? Sí, vamos despacito. ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Uy! ¡Se acordaron de mi cumpleaños! ¡Gracias! ¿Qué decís, Casimocho? ¡Es mi cumpleaños! El que cumple y no convida, tiene un sapo en la barriga. Amorcito, perdón. Te juro que es la primera vez que me pasa. Mentira, Casimocho. Siempre te olvidás de mi cumpleaños. En la primera temporada también te habías olvidado. Ya mismo. Voy a comprarte el mejor regalo. Seguro que termina comprándose algo para él. Eh, momento. ¿Cómo puedo hacer para regalarle algo a Rita? Si no tengo dinero. Hola, quiero empeñar mi televisor. ¿Dónde está la tele? Oh, es una tele bastante vieja. Sí, es una antigüedad. Seguro vale bastante caro. Todo lo contrario. Solo puedo ofrecerte un paquete de fideos o una coleta por ella. Ay, ¿y qué hay de ese diamante? A mi novia le gusta mucho la joyería. Eso es un orbe interdimensional. Vale un millón de dólares. Se lo cambio por la tele. Y puede quedarse con el vuelto. ¿Acaso no entendió? Su tele no vale nada. Bueno, deme lo que pueda. Algo para regalarle a mi novia. Espera un momento. Mantenga, dijo la changa. Aquí tengo un ramo de... ¿Eh? ¿Señor? ¡Señor! ¡Amor! ¡Ya podés abrir los ojos! Casimo, yo nunca me dijiste que lo cierre. Mira, te traje un diamante. Le podés poner una cadenita y te va a quedar re lindo. ¡Ay, amor! ¡Es hermoso! ¿A quién te lo robaste, papá? Hija, robar está muy mal. Papá, nunca haría eso. Lo robé de una tienda de antigüedades. ¡Casimocho! Por vos, amor. Robaría cualquier tienda de antigüedades. Lo devolvés ahora mismo. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Pero qué es eso? Debe ser una especie de proyector. Fíjate si tiene Netflix. Papá, es un portal a otra dimensión. Hijos, por favor, no se acerquen. El último es cola de perro. ¡No, hijos! ¡Ay, me quedé solito! ¡El último tiene la cola de Ned Flanders! ¡Guau! ¿Esto es lo que parece? Sí, estamos en el universo de Minecraft. Iba a decir que llegamos a España, pero tiene más sentido lo de Minecraft. Papá, ¿sabés cuánto soñé estar algún día dentro de este mundo? ¿Cuánto? ¡Toda mi vida! ¡Este mundo es maravilloso! ¡Hay muchos animales maravillosos! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Parece que llegamos al universo del Sonic Feo! ¡Ja! ¡I am Steve! Yo soy Steve. Entendimos, papá. ¡Ja, ja! ¿Les gustó mi presentación? ¡Ah que fue muy épica! ¡Con el fuego y todo, ¿verdad? ¡Señor! ¡Se está prendiendo fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Casimocho hace algo! ¡Se está quemando! ¡Ay, bueno! ¡Apagate! ¡Apagate! Papá, así no se apaga una persona ¿Por qué no? ¡Mirá cómo funcionó! ¡Ay, mi cabeza! Señor, ¿esto es el reino de Minecraft? ¿Pero por qué no sos cuadrado como los demás? Verán, yo llegué aquí como ustedes, por medio de un portal Eso fue hace ya 30 años ¡Wow! ¡Eso mucho tiempo! ¿Cómo estarán mis gatos? Espero que alguien les diera de comer Debe haberte gustado mucho este lugar Para no volver a tu mundo No, lo que sucedió es que perdí el orbe con el que viajé Pero ustedes llegaron y por fin podré volver a casa Gracias a su orbe mágico ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! Me hace acordar de cuando me comí las pilas del control remoto Tranquilos, en mi pueblo tengo un hospital Y una buena sierra Ahí le sacaremos el orbe mágico de la panza Y después hacemos un asado con lo que sobra ¡Casimocho! ¿Qué? ¡Era un chiste! ¡Ay, nadie entiende mis chistes! Sí, no te pierdas la continuación de este apasionante capítulo Y recuerda que mañana está la juntada de Casimocho A las 14 horas en el planetario de Buenos Aires Te espero para firmar tu libro Amor, este sábado es la juntada de Casimocho Y quiero que me prepares sanguchitos Sí, Casimocho, ¿de qué querés los sanguchitos? A ver, uno de jamón, otro de queso Uno de mermelada de pera Queso y salame Frutillas con crema Chocolate Milanesa Un sanguchito de sandía Con dulce de leche Más que en el planetario Me parece que papá va a terminar firmando los libros en el inodoro de Casimo Lunita, ¿sabías que papá va a hacer una juntada en el planetario? ¡Guau! ¡Sos muy famoso! Para poder alquilar el planetario para la juntada ¡No! ¡La voy a hacer acá! ¡Afuerita! ¡Gratis! ¡Ayúdenme a poner la mandita! Papá, deberías vivir en el planetario ¿Porque soy una estrella? No, ¿por qué siempre vivís en la luna? ¡Qué día tan hermoso para pasar en el parque! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Un mosquito! ¡Hola, pequeñín! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Espera! ¡Me picó! ¡Tengo que alejarme rápido! Creo que ya estoy a salvo ¡Pero me picó un montón! ¡Un segundo! ¿Qué me pasa? ¡Ahora puedo volar como un mosquito! ¡Me convertiré en mosquito mocho! Pulsá dos veces en la pantalla Para poder quedarme con este traje ¡Guau! ¡Esto es alucinante! ¡Soy el héroe más poderoso del mundo! ¡Miren! ¡Ahí viene Mosca Marqués! ¡Suscribite para que juntos podamos vencerlo! ¡Toma esto! ¡Me encanta ser Mosquito Mocho! Muy bien, colóquenlo ya dentro de la cámara Con este gas vamos a mega evolucionar al Pou Será nuestro nuevo guerrero Sí No nos importa lo que quieras ¿Funcionó? ¡Excelente! Este será nuestro primer gran luchador ¡Rápido! ¡Déjale like al video! ¡Si querés seguir viendo más de esta historia! ¿Tú qué quieres? Mi pelota cayó en su patio ¿Esta pelota? ¡Estoy harto que me la tiren en el patio! No, la mía era molada Seguro que cayó en lo del otro vecino ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Entonces esta pelota de quién es? ¡Papi, mi pelota! ¡Al diablo! ¡Niam, niam, niam! ¡Qué rico desayuno! Ahora en la escuela Hola, soy su nuevo compañero Se están riendo de mi pelo Me largo de aquí Hola Enzo, ¿cómo estás? Hola Nati Estoy bien, ¿y tú? ¡Fui bien Enzo! Oye Nati, ¿quieres ser mi novia? No, me da asco tu pelo sucio Siempre igual Acabemos con esto en la peluquería Pulsa dos veces en el shampoo Para lavarme el pelo ¡Sí, ha funcionado! Ahora suscríbete Para hacer que brille ¡Sí, estoy mucho mejor! Hora de volver a clase Hola Enzo, ¿te gusta mi pelo? No, qué asco Qué bien la estabas pasando Estas vacaciones, ¿verdad? ¡Oh no! ¡Lunita se cayó al agua! ¡Cuidado! ¡Hay calampares mutantes! ¡Oh Dios! Tengo que darme prisa Y rescatarte Tranquila hija Esto no me da miedo Voy por vos Vamos casi pocho No tengas miedo ¡Vamos que hoy te convertís en héroe! Corro por el agua Por favor papá ¡Sálvame! Ahora verás pulpo Te voy a dar tu merecido Rápido Toca la pantalla dos veces Para darme más poder ¡Muy bien! ¡Ay no! ¡Están pidiendo más pulpos! La única forma de vencerlos Es que te suscribas al canal Y así tendré el poder Para derrotarlos ¡Ay! ¿Dónde estoy? Papá Estamos aquí Me salvaste papá No te preocupes hijita Siempre estaré para ti Siempre Muy bien Ya llegamos Que comience la juntada De Casimocho ¡Ay! Ya me acuerdo Por qué no hacía más juntadas Al aire libre Recordá que si llueve Lo suspendemos Seguime en Instagram Que voy a avisar Donde voy a estar Si se larga a llover Amor No puedo dormir Ponete a contar ovejas Casimocho Pero me dan miedo Las ovejas No sé No sé Contá cualquier otra cosa Un po Dos po Rápido Tocá la pantalla dos veces Para que Casimocho Pueda dormir Ahora suscribite al canal Para que Casimocho Tenga un lindo sueño Estoy oliendo Amor en el aire Claro que sí Parecen una pareja Muy linda juntos ¡Huelo amor en el aire! ¡Hoya! No era amor lo que olía Eso no era caca del Poe Pobre Poe Parece que necesita un baño Desde que Cochipocho Se escapó con otra familia Llevar a los niños a la escuela Es súper cansador Se fue porque nunca le ponías nafta Por suerte Ya tenemos el método Para conseguir asiento No papá Por favor Otra vez no Permiso Permiso A ver ¿Qué me deja el asiento? Que estoy embarazado Ay papá Muy bien Ya estoy listo ¿Por qué te pusiste una olla En la cabeza Casimocho? Amor ¿Hace cuántos días Que no pasa nada Y estamos en paz? Ahora que lo dices Últimamente está todo Muy tranquilo Te lo dije Ya era hora De que pasara algo malo Que deliciosas Están estas hamburguesas Ah Dios mío Una paloma Me está llevando volando Papá Socorro Por favor Sálvame Oh no Mi hijo Tengo que encontrar Una forma de rescatarlo ahora Rápido Pulsá la paloma Dos veces Para que la paloma Lo pueda soltar Ayuda Me acaba de soltar No sé dónde estoy No tengo agua Ni comida Suscríbete Para avisar a emergencias Oh Dios mío Hijito Por fin te encontré Me has salvado Muchas gracias Siempre te rescataré Hijo No lo olvides No lo olvides Gracias por ver el video.